¡Ay! ¡Ahí les va mis hermanos! La carrera más famosa del siglo El 17 de marzo A la ciudad y agua priesta Viejo gente de donde quiera Vinieron a la carrera Del renampago y el moro Dos caballos de primera Muy bonito y muy ligero El relampago era saigo Y el caballo era estima De su amor Rafa y Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Y empezaron a apostar Toda la gente decía Ya que el caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Que sobraban el de cumpas El domingo en la mañana Por la tarde De las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué bollito! ¡Carrera de hondres! 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 Ramírez